Música Los investigadores de las universidades qataríes desarrollaron un sistema de acondicionamiento de aire natural implantados en parques. Esos parques generan sombra que enfría el aire caliente, es tomado por los sistemas de refrigeración, que a su vez funcionan mediante energía solar para promover el sistema de evaporación. El sistema empieza a funcionar y el aire enfriado es tomado nuevamente por el sistema, vuelto a enfriar, filtrado, purificado y vuelto a insuflar dentro del estadio. Entonces eso va generando una renovación de aire y un ahorro significativo de la energía para producir el enfriamiento. Otro criterio tiene que ver con la creación de sombra dentro de los espacios, por eso vamos a ver que todos los estadios tienen pieles construidas con membranas y construidas con elementos de sombra y todos tienen un gran docelo, un gran techo que cubren todas las gradas y el campo de fuego. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!